Hola amigos de Peques y Mamis, hoy vengo a hacer otra nueva recomendación, en esta ocasión, de un producto que va a encantar tanto a grandes como a pequeños. Aunque estaba pensado para los pequeños, seguro que hay muchos de vosotros, ya no solo que os traiga buenos recuerdos, sino que os hace pasarlo en grande con los pequeños. Se trata de mi gran casa de muñecas de Playmobil, una casa que a mí, cuando la vi, me encantó, me enamoró, pero realmente lo ha hecho cuando la he tenido aquí en casa, cuando he podido ver todo el lujo de detalles que tiene, porque no le faltan ni uno solo de los detalles que normalmente solemos tener en casa. Tiene cubiertos, vasos, copas, platos, lavavajillas, nevera, todo tipo de armarios, cajones, juguetes para los niños microscópicos, perfectamente hechos. Vamos, es una pasada y seguro que os encanta tanto como a mí. Ahora os la voy a enseñar enfocando todo tipo de detalles, pero bueno, es para que veáis más o menos el tamaño, para que veáis cómo queda así montada todo. Lo que es la casa en sí, viene con dos muñecos, viene con plantas, viene con algunos accesorios, pero lo que os aconsejo yo que hagáis, que es lo que he hecho yo, claro, es comprarme todas las habitaciones, que bueno, algunas de las habitaciones que puedo poner aquí en la casa, en concreto he comprado, creo que han sido siete, he comprado el comedor, la sala de estar, la habitación de matrimonio, la habitación del bebé, la habitación infantil, la cocina y el cuarto de baño. Como os he comentado, tiene todo tipo de accesorios, todo tipo de complementos, todo tipo de... es alucinante, a mí me ha dejado maravillada. Sí que es verdad que viene sin montar, que hay que montarla, según las instrucciones pone que son unos 90 minutos montándola, pero yo como la he hecho a ratitos para que mis hijos no la vieran, porque tiene piezas muy, muy pequeñas, y es aconsejable que no puedan cogerlas porque se la pueden tragar y tiene riesgo de asfixia, las he hecho, la he hecho, la he ido montando ratito, ratito y a escondidas, y bueno, he de decir que cada complemento y cada cosita hay que montarla uno a uno, desde las flores, hasta armarios, ventanas, puertas, todo tipo de cosas hay que ir montándola y eso lleva bastante tiempo. Entonces, si la vais a comprar para regalos a los pequeños y queréis que ya la vean montada, que es lo que voy a hacer yo, pues tenéis que coger un poquito de tiempo antes, montarla, dejarla toda preparada para darle su persona a los pequeños, a la pequeña o al pequeño, y que ya la vean totalmente montada y ya puedan empezar a jugar desde el momento. O si lo preferís, que os ayuden a montarla y así es un rato de diversión y juego que tenéis entre ambos, pues también es un buen consejo. Bueno, esta es la parte de lo que es la casa en sí, la casa por dentro, y esta es la casa por fuera. Como veis, todo tipo de detalles, las flores, todo, 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 es una pasada, el timbre suena, todas las puertas y ventanas se abren, se cierran, también tiene otra planta que se puede comprar aparte, de momento no la he comprado, ya la compraré más adelante. La verdad es que poco más puedo decir, porque ahora vais a ver todos los detalles, y bueno, espero que os guste tanto y que le deis la sorpresa tan grande que yo le voy a dar a mi hija, que le va a encantar. Esta es mi gran casa de muñecas de Playmobil. Con todo lujo de detalles, todas y cada una de las puertas y ventanas se pueden abrir, todo se puede cambiar de lugar según preferencias y gustos. El timbre tiene sonido. Y vamos por la otra parte. Esta es la casa por delante, con todas las habitaciones montadas. La habitación del bebé, con cuna, cambiador, las puertas se pueden abrir, una planta, el bebé, juguetitos. Al lado tenemos la habitación de matrimonio, con el armario que se puede abrir, cerrar, el cajón, un tocador, la cama de matrimonio con dos lámparas que se iluminan. La cama con su correspondiente cubre cama. Vamos a la planta de abajo, bajamos por las escaleras y llegamos a la habitación infantil. La habitación de los niños, que tiene todo lujo de detalles. Desde minúsculos caballitos, cerditos, vacas, mujeres, un hombre con una carretilla, tractor con su remolque, dos cobayas con su casita, un escritorio, dos niños, reloj, una estantería con cajones para guardar los juguetes. Y pasamos al baño. El baño tiene una bañera, que ya quisiéramos muchos tener en casa, una silla, la muñeca de Playmobil, con todo lujo de accesorios, peiné, secador, un montón de cositas. Incluso tenemos dos cepillos de dientes con dos vasitos. El bañera con la escobilla, el retrete y papel. Una toalla, la estantería, se puede abrir, cerrar, igual el cajón, los testillos, un espejo, con un armario que se puede abrir y cerrar igual. Este es el salón, la sala de estar. Vemos que viene con un gatito, que mueve, sube y baja la cabeza, con su camita, televisión, con aparatos electrónicos varios, como es un DVD, un VHS, y otro más, una planta, sofás, y una chimenea que se enciende como si tuviera fuego de verdad. Como veis es súper, súper realista, tiene todo lujo de detalles. Y ahora vamos a lo que se debía al comedor, con la mesa, cubiertos, platos, sillas, una planta, como veis es súper completo, tiene todo, 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 lo que en una casa se usa. Llegamos a la cocina, y aquí en la cocina encontramos una trona para el bebé, un perro, que igual, levanta y baja la cabeza, una mesa, un recogedor, la escoba que veis ahí detrás, una nevera completamente llena de comidas, y de cosas, una cafetera, para poder tomar café, un lavavajillas, donde van, donde podemos meter la vajilla para lavarla, cada cosa es totalmente independiente, armarios, se abren y se cierran, un fregadero, una tabla de quesos para cortar, más armarios, botellas de vino, bueno, como veis, tiene absolutamente de todo, de todo, hasta más mínimo detalle, tiene cubiertos microscópicos, bueno, yo los he guardado ahí, pero lo podéis guardar donde queráis, porque tiene todo tipo de departamentos, para poder guardar todas las cosas diminutas, lo podéis montar y desmontar como queráis, yo he puesto por ejemplo, las camas de los pequeños, las he puesto hechas en litera, pero pueden ponerse independientes, como lo podéis ver en las fotos, podéis poner los muebles según vuestras preferencias, yo, bueno, he puesto así, he puesto de varias formas, les he hecho las fotos, para que veáis, cómo queda todo, y yo es, la verdad es que es un regarazo, que le voy a hacer a mi hija, que le va a encantar, mirad, se me olvidó decir que tiene, las ventanas tienen cortinas, es que más realismo no puede tener, es, bueno, yo cuando era mí me enamoré de ella, y por eso la tengo en casa, ya esperando a dársela a mi hija, por su cumpleaños, como tiene pizzas tan diminutas, no es recomendable hasta los 4 años, es decir, a partir de los 4 años, ya están los 10, más o menos, aunque pueden usarlo hasta la edad que los nenes quieran, y bueno, pues espero que os haya gustado, esta impresionante mansión, porque no es una casa, es una mansión, de Playmobil, que lo tiene todo, y que vale muchísimo la pena, que les va a encantar, tanto a grandes como a pequeños, y con la que pasarán, horas, 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 con una diversión, increíble, y que les va a encantar, seguro, segurísimo, nada amigos de Peques y Manis, espero que os haya gustado, tanto como a mí, y sobre todo, tanto como a mi hija, muchas gracias por, por vernos, y hasta la próxima recomendación, chao.